de la masa de aire polar y del frente se extendieron desde el sureste de Estados Unidos avestando la mayor parte del territorio mexicano hasta el oriente de la península de Yucatán la sierra de Durango se mantiene congelada a la Rosilla y Santa Valle alcanzaron menos 15 grados la capital llegó a menos 3 grados el estado de Chihuahua reporta el número de muertes más alto en la reciente temporada invernal que grave se está grabando el perro el frío de hasta menos 15 grados incrementa la posibilidad de nevadas en la capital del estado las calles amanecieron y causaron 60 accidentes viales Saltillo, Ramos Arispe y Ciudad Acuña en Coahuila registraron nuevas heladas 40 municipios de Zacatecas reportaron hasta 6 grados bajo cero el saldo hasta el momento es de 2 muertos y 12 mil casos de enfermedades respiratorias en Nuevo Laredo, Tamaulipas también se concela en Sonora se mantiene las temperaturas por debajo de los 0 grados en Sonora reportó 10 grados bajo cero y Aguatieta menos 7 grados vientos que alcanzaron hasta 100 kilómetros por hora afectaron la costa de Veracruz debido a esto 3 incendios se salieron de control uno en Medellín donde las llamas se alcanzaron un cable fue el viento fue muy rápido y que no dio tiempo de más otro en el puerto de Veracruz que aceptó 3 viviendas un tercer incendio arrasó varias bodegas en el municipio Emiliano Zapata el puerto de oleaje también se incrementó en Alvarado Boca del Río Guatzacoalcos y Puerto de Veracruz donde se suspendieron las actividades el viento mantiene varados a decenas de transportistas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca es algo riesgoso porque puede voltear el transporte el campo de Oaxaca y Pone Azul reporta pérdidas debido a las recientes nevadas en Puebla el frío afectó las zonas cercanas a los murcanes y reacciones serranas más de 800 albergues ya fueron habilitados con información de los corresponsales nacionales Rafael Najera Flores noticieros Televisa esta tarde una avioneta se desplomó y explotó en el aeropuerto internacional de Tuxla Gutiérrez pensado el de 8 personas muertas